¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de ANSES, jubilados, plan mi compu. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. El plan mi compu es un beneficio que otorga el Banco Nación a los jubilados y pensionados que integran el Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA, para que puedan acceder a créditos de hasta 300.000 pesos para la compra de computadoras y notebooks. El Banco Nación creó el plan mi compu dirigido a aquellos jubilados y pensionados de ANSES que deseen adquirir equipos de primera tecnología con la mejor financiación. De esta forma, ofrecen un sistema de créditos de hasta 300.000 pesos con un plan de pagos de hasta 40 cuotas. Por otro lado, el préstamo deberá respetar hasta un 30% de los ingresos netos de quien lo solicita. Los pagos de las cuotas se descuentan del haber jubilatorio. Sin embargo, el solicitante puede realizar una cancelación anticipada de las mismas. Para realizar el trámite se debe presentar documento nacional de identidad y fotocopia del mismo, clave única de identificación laboral, UIL, reconocida por ANSES. Últimos dos recibos de cobro de jubilación o pensión. Último resumen de la tarjeta de crédito o factura de un servicio fijo a título de ejemplo luz, gas, impuesto inmobiliario, telefonía fija, etcétera, a nombre del solicitante u otro a satisfacción de la instancia ejecutiva de crédito interviniente a fin de establecer el domicilio del mismo. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.